Muy bien. Bueno, señor, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Señor, a la audiencia le contamos, Diego Farchica, consultor económico y empresarial. Tema muy, pero muy interesante porque todos los días, todos los días todo sube. No podemos dejar la plata quieta, los pesos ahí guardaditos, ¿no? Hay que ponerlos a trabajar, hay que ejercitarlos. Y bueno, empecemos por algunas recomendaciones, Diego. ¿Qué puede decirnos vos que sos una especialista? Bien, ¿cómo está? Buen día. Mil disculpas por la informalidad. Como todo argentino, problemas con dificultades de NAFTA. Así que se me complicó. Tuve que dejar el vehículo de estación de servicio y venirme corriendo hacia el lugar. Bueno, te agradecemos mucho la molestia, Diego, la verdad. Habla bien de vos. Esperemos tener... Vos con tu dificultad para poder llegar, nosotros con la dificultad para poder llegar a una estación de servicio también. Vamos a hablar de la crisis económica en sí, acerca de nuestros pesos, Diego. Bien, los pesos. ¿Puede ahorrar? ¿La palabra ahorro es válida hoy en la Argentina? Hoy tenemos varios instrumentos. Tenemos, por un lado, las billeteras virtuales. Por otro lado, los plazos fijos. Dentro de los plazos fijos, tenemos plazos fijos tradicionales y los plazos fijos precancelables UBA. ¿Qué son los plazos precancelables fijos UBA? Que sería, digamos, quien nos resguarda de la inflación. Por un lado, las billeteras virtuales son cuentas bancarias, no más que virtuales. No tenés una entidad física donde uno va a retirar el dinero o a hablar con el oficial de cuenta del banco. Pero te pagan por tener el dinero en la cuenta, te van pagando. Ese es, digamos, el concepto de la billetera virtual. Ahora, el plazo fijo UBA y el plazo fijo tradicional tiene sus pros y sus contras. El plazo fijo UBA, digamos, la desventaja que tiene, que hay que tenerlo 90 días al dinero. Pero sigue la inflación. Por ejemplo, hasta hoy pagaba el 150%, lo que equivale a un 12.7%, 0.57% día mensual. Entonces, le estamos ganando, porque teóricamente cierre de este mes de inflación va a ser del 9.9% y 10%, aproximadamente. Entonces, hoy le estaríamos ganando la inflación con el plazo fijo UBA. Ahora bien. El encierro del dinero en los vehículos, el encierro del dinero en la cuenta son 90 días. ¿Qué sucede si baja demasiado la inflación y ya no me rinde? ¿Me puedo pasar el tradicional? Sí, me puedo pasar el tradicional tranquilamente. El tradicional queda 30 días, vencido a 30 días, saco el dinero. Pero me pagan el 122%. Es un castigo, por así llamarlo. Te pagan el 122%, que aún así le ganamos la inflación del mes de octubre, ¿no? Versus las billeteras virtuales, que la que más paga hoy es el express. Tenemos un montón de billeteras virtuales, a todo el mundo, que las billeteras virtuales van a dar a las 10 más conocidas. Porque es el espacio de analogía muy similar a lo que fueron los criptos en su moneda cuando nacen en la moneda virtual. Si voy a ingresar a la plataforma de moneda virtual, hay más de 200. A siempre vista. En realidad hay más todavía. Pero apostar a una que, no, la número es 245, tiene su riesgo. Su riesgo de desahar es que, ¿cómo saber prevenir virtual? ¿Vos recomendás, Diego, en ese punto, asesorarse, ver cuáles son las más conocidas y utilizar alguna de esas? Exactamente. Porque, ¿cómo te das cuenta? El respaldo que tienen. ¿Cuáles son los respaldos? Las empresas. Son empresas o fondos comunes que van a respaldar. Generalmente son bancos, son fondos comunes. En caso del mercado pago, sabemos qué empresa es. Naranja X, sabemos qué empresa es. Entonces, son empresas que, si bien son personerías jurídicas, aparte, de las billeteras virtuales, están respaldadas por estas empresas grandes que, en el caso de desaparecer, tienen una mala imagen pública y no les conviene. Entonces, en ese caso, sí tienen, digamos, que cumplir cosas. ¿Y cuánto paga el PREX? El PREX, que es el que más paga en este momento, paga el 179, 0.79 anual. O sea, es el 10 y pico mensual. La billetera virtual te va a pagar un poquitito menos, pero te lo paga diario. No hay ninguna obligación de 30 días, nada. Yo tengo el dinero en la cuenta bancaria y la retiro. Supongo que tengo 100. Cobro el sueldo y lo traslado 100%. Cobro 500.000 pesos, supongamos que sea un súper beneficiado de este querido país. Y cobro 500.000 pesos. Un sueldo de 500.000 pesos no es de cualquiera, tal cual. Es un beneficiado, pero bueno, sí. Es un dinero privilegiado de este querido país. Pero estoy muy enfadado por eso que... Pero estoy bastante... Pero bueno, feliz, estoy acá por fin. Gracias a Dios. ¿Qué pasa? Supongo que durante el transcurso del mes utilizo la mitad del dinero. Esos 250 a mí se me van a transformar en 280, 290.000 pesos en 20 días. Entonces, es la compra del súper. O gran parte de la compra del súper. Entonces, me rinde la viticia virtual para amortizar algún gasto, algún costo de vida. Cargar combustible, ir al súper, me va a rendir que en el caso que yo logre, en el transcurso de más de 15 días, tener el dinero, gran parte del dinero, tenerlo en la cuenta. Ahora, si yo tengo 2 o 3 días, me va a rendir poco, poquito. Me va a pagando por día. Te voy a hacer el dinero por día, ¿no? Es importante. Ahora, el plazo físico UBA paga más, paga mucho más. El plazo físico tradicional también paga mucho más. Está pagando el 133 anual, es decir, el 11.08 mensual. Pero tengo la obligatoriedad de tenerlo 30 días en el banco. Entonces, si yo tengo la posibilidad... Entonces, acá hay dos hipótesis. Por un lado, si yo necesito la movilidad del dinero diario, le voy a visitar el virtual porque lo saco, ingreso inmediatamente. Si yo puedo retener la mitad de mi sueldo o mi ingreso, lo que sea, 30 días, en este momento te comienes el tradicional porque baja la inflación. Entonces, te da más rentabilidad el tradicional. Sí, te escucho. No, no, repetía lo que decías, claro. Que hoy por hoy, entonces, a 30 días conviene el plazo fijo tradicional. Tradicional, ¿por qué? La semana pasada me hice una nota y dije, hoy conviene el plazo fijo UBA. ¿Por qué? Porque supera la inflación. Hoy, cambió. El mes que viene va a convertir el plazo fijo UBA. Ahora, viene la otra hipótesis. Si supone que puedas tener el dinero 90 días, aunque sea un privilegio de este país, y puedas tener el dinero 90 días. Te va a convertir el plazo fijo UBA, porque se espera para enero una inflación de un 13, 14%, o sea, un 140, pagaría más o menos, sí, 140, pagaría un 12%. ¿Diego? ¿Se nos cortó? A ver. Sí, está muy cortada la inflación, lamentablemente. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Sí, se congeló la imagen, se nos complicó la conexión. En definitiva, lo que estaba comentando, el plazo fijo tradicional, plazo fijo de 30 días, es lo que más convendría para poder ahorrar hoy. Plazo fijo de 30. A ver, hay un montón de conclusiones que sacamos de la charla con Diego hasta que se nos recordó. Por ejemplo, que al día de hoy, al día de hoy voy a decir toda esta semana, tenés plata, los precios, y decís, ¿dónde los investos? Que hoy por hoy, según lo que nos decía Diego, conviene el plazo fijo tradicional, porque se estima que la inflación va a caer, va a bajar. Entonces, en el plazo fijo UBA, además de que no puede tocar la plata por más tiempo, el índice va a ir un poco más abajo. Por eso, la invitación a hacerlo, la inversión en el estadio, a el plazo fijo tradicional. Ahora, en vez que viene, decía, es probable que se reactive la cuestión inflacionaria, entonces ahí va a convenir el plazo fijo UBA. ¿Sí? Es muy dinámico. Y también está el mercado de Prex, es una de las empresas de billeteras virtuales, Ale, en las que podés operar también en línea. Muy conocida, Prex, es la que más parte. A ver, no sé cómo me estás escuchando vos, yo te estoy escuchando recortado, está complicado, lo bueno es que queden los conceptos. Digo, porque se están recortando mucho, es probable que no se escuche muy bien, muy clarita tu palabra, no sé cómo se está escuchando lo mío. Es lo que pasa a veces con internet, a veces fluctúa, a veces va, a veces viene. Sí hablaba acerca de un par de monedas virtuales, no solamente una, sino la variedad. Como dice el refrán, en la variedad está el gusto, pero lo que estaba diciendo Diego... Diego, lo vamos a sumar. Diego, te tenemos nuevamente, me ves y me escuchas bien. Exactamente, te escucho perfecto. Estamos con algunos problemitas de conexión, estamos muy en escasos de tiempo, Diego, estaba repasando ahí justo cuando se conectó, aproveché a hacer un repaso, un balance de lo que bien nos venías contando. Quiero competir también a que sigamos, con esta entrevista, con esta información, un poquito más cerca de las elecciones, del... Estaría bueno para ver qué nos podés recomendar a esa altura, a esa altura de noviembre. Como, repasemos ahí lo que tiene que ver con acciones, con fondos comunes, con cuestiones atadas al dólar, cómo se van a poner las carteras para esos días cercanos al 19 de noviembre. Pero bueno, estuvo muy bien la explicación que nos diste hasta el momento. Hoy por hoy me quedo con el mensaje que decías. Conviene el plazo fijo tradicional, ¿sí? Para colocar pesos al día de hoy. Hoy, sí. Hoy por hoy es funcional. Si uno puede retener el dinero 90 días, me voy el UBA, porque la inflación va a escalonar. Debería haber un control, digamos, la reunión esta con las petroleras, con las grandes cadenas alimenticias, va a marcar el ritmo que vamos a salir. Esto es hipótesis. ¿Por qué? Si no hay acuerdo con las petroleras, debería subir de forma sustancial el valor del combustible. Si sube eso, sube el efecto dominósofo y todo. Con lo cual, tenemos una escalada de inflación. En ese caso, me voy al UBA, porque el UBA me va a cuidar de la inflación y me va a hacer ganar por encima, porque el UBA paga. Además de la inflación, el banco otorga el 1% más, que esto lo hace para competir con las billetes de virtuales. Ahora, si se va a ver acuerdos por 90 días y tenemos una, paralizamos los precios o escalonamos los aumentos, me va a comer el tradicional, el plazo fijo tradicional. Porque el plazo fijo tradicional hay rumores que va a aumentar a 145 anuales. Lo cual, pararía casi el 13% mensual. Pero si hay algo... Son rumores, son rumores, tenemos la misma información también, todavía no ha pasado, hay que ver qué sucede, ¿no? Son rumores... Ahora, esta semana se va a definir el camino hacia ir. Me encantaría dar una respuesta concreta de así, de forma... Porque yo digo, la semana pasada decía el UBA, apostemos el UBA. Hoy digo apostemos tradicional. Me van a decir, este está totalmente loco. No, no es eso. Es la realidad que va variando. Es la dinámica... La realidad es la Argentina. Sí, pero... ¿Sabés qué es lo bueno? La gimnasia que te lleva que todos los días tenés que ir cambiando y ir elegiendo un rumbo distinto, pero le va salteando. Tenemos una alternativa o soy demasiado optimista quizás, pero uno siempre tiene que ser optimista, si no somos argentinos, hemos sobrevivido a tantas crisis, no nos va a asistir a más. Lo positivo, si escuchamos acuerdos de precios, vámonos al UBA. El UBA precancelable. Si escuchamos, no hay acuerdo, hay posible caos, miento. Si no hay acuerdo, perdón, si no hay acuerdo, vámonos al UBA. Si hay acuerdo... No, si hay acuerdo al plazo fijo tradicional, sobre todo... Diego, muchísimas gracias por... Tengo que dejar, te digo... No, no lo quieren. Gracias. No, gracias a vos por el compromiso y todo. Acordate, tenemos, nos vemos una charla cerca del balotaje, que queremos ver ese escenario económico. Cuando quieran, a disposición siempre. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Igual que te. Adiós. La palabra entonces de Diego Farchica, consultor económico, empresarial, aquí en el interactivo, hablando sobre... ¿Qué hacer con nuestros pesos? ¿Con qué hay que especular?